Amigos de las redes sociales y toda la pandemia que nos sigue en radio y en televisión tengo que ser honesto, desafortunadamente en la semana no pudimos cumplir con los tiempos que necesitábamos, anduve yo malito de la espalda pero eso sí, de que cumplimos, cumplimos con las fechas que tenemos que hacer y lo mejor de todo es conocer proyectos que regresan a la ciudad que estarán obviamente, que están de gira y que también lo más chido de todo es que en teoría arranca hoy todo el rock and roll mañana es Puebla, todavía nos quedan un par de fechas por ahí pendientes, pero eso sí, vamos a recibir a sureste en el 1940 y para eso saludo obviamente a Aldo y a José Luis que nos toman la videollamada muchachos, gracias por conectarse con la pandilla en Puebla, con la pandilla en Cholula un fuerte abrazo y saber que salud, pues nos encontramos muy bien, ¿cómo están? Al contrario, muchas gracias, al contrario, muchas gracias por invitarnos aquí en la platiquita, Fernando No, pues este es su casa y estamos al pendiente del trabajo y bueno, digo, en el marco de alguna manera de esta minigira si le podemos llamar así, pero también en el marco de lanzamiento de nuevo material por parte de ustedes que ya incluye dos sencillos nuevos pero antes de irnos como en esa parte de profundidad, muchachos cuéntenme rápido, pues cómo pasaron este encierro cómo pasaron estos ya un poquito más de dos años separados, componiendo, regresando al seno familiar no sé, ¿cómo les fue en ese sentido? Pues yo creo que fue un proceso de todo un poco, ¿no? Pasamos, yo creo que al principio fue un proceso más como de vacaciones como que tomamos los primeros meses como para descansar de todo de la música, de nosotros mismos, de aislarnos un poquito pero ya cuando vimos que esto iba para más largo, que no veíamos un final el año pasado fue cuando decidimos hacer música nueva fue que sacamos esas dos canciones y a raíz de eso, todo este año pasado hasta ahorita ha sido de encontrar la manera de mantenernos activos sin poder tocar, sin poder turear ver las maneras de cómo podemos seguir colaborando con los nuevos artistas, nuevas personas y seguir creando cosas que nos permitan una, expresar lo que queremos expresar y dos, mantenernos vivos y para la gente que nos sigue que en ese marco quisiera pensar, digamos, ustedes siendo como una generación más actualizada en el sentido de todo lo que nos ofertan las plataformas digitales se metieron más a profundidad también a conocerlas a explotarlas en ese sentido han sido autogestivos y no dejaran de ser autogestivos pero ahora estas nuevas herramientas también las explotaron, se metieron y dijeron bueno, si no puedo tocar, puedo mantener a la gente informada con tal, tal y activar de esa manera en ese punto, pues todo lo que les está dando hoy en día esto, no sé si también aprovecharon ese tiempo para eso, potencializar lo que ellos ustedes tenían, por ejemplo No, definitivamente, digo, fue buscar la manera de mantenernos, como decía José Luis, vigentes de buscar la manera de ya por medio de campañas, por medio de Nueva Merca por medio de estos dos nuevos sencillos y como bien dices, aprovechar al 100% las plataformas, lo que nos ofrece cada una de ellas y aprender a usarlas, muchas Digamos que Perdón, digamos que este este tiempo que nos regaló ¿Perdón? No, 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 sigue, sí Ahí estás Ah, ya, ya te escucho Ok Este, no, decía que digamos que este tiempo de pandemia nos sirvió también para graduarnos pues en este tema de saber cómo funciona realmente las redes sociales ¿No? Cómo exprimir y sacar provecho de lo que realmente pues pueden llegar a ser defectivas Oigan, y en esta parte, por ejemplo de composición, que el tiempo se los permitió porque al final ya estamos de acuerdo que a lo mejor el hecho de haber salido de gira de estar haciendo medios, etcétera no hubieran tenido el tiempo como para preparar No sé si un disco, no sé si un EP pero al menos sí sencillos Cambió un poco la dimensión también de composición estando en el encierro estando separados de alguna manera No sé si mucho de lo que pasa también en el seno de sureste pues tiene que ver con ustedes en el cuarto ensayo y componiendo y ahora a distancia Cambió un poco la perspectiva tanto de cómo trabajar cómo componer pero lo más importante está de cómo tocar también Sí, yo creo que sí fue todo un reto sobre todo el retomar ensayos después de tanto tiempo, porque no existen shows era difícil y con las prioridades y ocupaciones que tenemos todos era difícil destinarle tiempo a ensayos no teniendo algo cercano o algo próximo entonces el mayor reto fue ese como retomar los ensayos y volver a empezar casi de cero y la composición también pues realmente fue algo que incluso hemos, yo creo que uno pensaría que ese tiempo se aprovechó para hacer mucha música pero yo creo que con tantas cosas que pasaron durante la pandemia y tantas ocupaciones que se vinieron encima yo creo que fue hasta más complejo para nosotros poder destinar ese tiempo para juntarnos y hacer música pero bueno, el año pasado lo logramos lo conseguimos y este año terminando la gira el plan es ahora sí ya dedicarle el tiempo suficiente para seguir trabajando nueva música que ya empezamos por ahí a desarrollarla Que algo que me permiten estos sencillos es que son contundentes en el sonido son poderosos y no sé si también eso refleja mucho de lo que pasaron ustedes internamente y hasta separados porque al final creo que es eso son un par de sencillos que cuentan parte de lo que conocemos de la historia musical por parte de ustedes pero creo que también en la producción se ve reflejado o sea, a lo mejor no es una cantidad tan vasta pero sí en calidad es muchísimo y a lo mejor a mi perspectiva de lo que yo he escuchado por parte de Sureste creo que eso ha sido de lo mejor que nos han entregado últimamente Gracias No, definitivamente y además de que pues bueno en estos últimos dos sencillos sumémosle la llegada de Jacob oficialmente en el sureste entonces él ya intervino directamente en la producción y en la composición pues de estas dos piezas entonces es entre un poco de esto pues de recibir un nuevo integrante y sumarle también la adaptabilidad y la manera en que tuvimos que evolucionar a todas las trabas que nos ponía la pandemia de estar juntándonos a distancia y pues ahora sí que cada quien mandara sus ideas aprobarlas auditarlas y pues todo ya sabes todo el trabajo que conlleva pues este proceso también creo que lo mencionaste es muy importante que es o sea como obviamente menos es más ¿no? entonces si tuvimos tanto tiempo para solo basarnos en dos canciones creo que sí pudimos como aportar un extra a cada una de esas canciones y creo que al final se notó entonces creo que es algo que aprendimos que a veces menos es más entonces vale más hacer poquitas canciones pero muy muy buenas a tratar de hacer un disco de 10 canciones ¿no? cuando a veces la vida nos va orillando a cada vez tener más tiempo al rock o a lo que nos gusta hacer y más a lo que se tiene que hacer pero pues siempre se trata de hacer lo que no es como se pueda y que al final del día cuando hablamos de concepto musical que se ha prohibido en la escena musical hablamos de de discos completos ¿no? de arriba de 12, 13 temas pero también un concepto son estos dos temas porque de alguna manera van entrelazados y que es lo que ustedes trabajaron ¿no? la parte audio la parte visual que también lleva de la mano pero era también la parte de la merch es decir son tres elementos que hoy conjugaron de una manera excelente porque al final es eso ¿no? ese concepto no se tiene que romper cuando hablamos de un disco completo sino hasta de dos sencillos que van entrelazados cómo se unen y cómo van generando sinergia para una promoción ¿no? justo sí, totalmente siempre hemos tratado de clavarnos mucho en el concepto y el como llevar más allá el concepto o la idea de sureste más allá de solo la música ¿no? o sea llevarlo al plano audiovisual que la mercancía tenga un porqué y todo se complemente para tratar de crear un producto más grande siempre claro digo y se ve y creo que también la respuesta del público ha sido como muy favorable tanto en plays como obviamente en la cuestión de lo visual ¿no? o sea creo que va de la mano en ese sentido pero bueno la invitación de alguna manera es porque para la gente que todavía alcance a ver esto en un ratito pues hoy arranca la gira Ciudad de México mañana es Puebla es Guadalajara Querétaro corríjame muchachos o al revés es Guadalajara San Luis y después Querétaro ok ahí me faltaba un poquito pero bueno de alguna manera después de esta primera parte quiero pensar ¿habrá una segunda en verano? ¿qué viene después digamos de estas fechas para la banda? bueno también ya lo decía lo no creo que encerrados como para trabajar pero ¿cómo vienen visualizando también segundo semestre? porque prácticamente pues esto ya es mitad ¿no? del primer semestre del año sí sí pues digo contestó este sí uno de los planes que tenemos para el segundo la segunda mitad del año es digo ya empezamos en la etapa de composición de nuevo material y queremos viajar a salir de México y irnos a Centroamérica Suramérica de ser posible también pues para expandirnos ¿no? un poquito más de lo que ya estamos acostumbrados de toda la república sí entonces pues básicamente el plan es hacer nueva música y cerrar por ahí unos shows que tenemos pendientes en Guatemala y Perú que es como lo más cercano entonces ya solo dependemos de que el certificado de vacunación aquí del Jake le llegue o no le llega y Chile también está por ahí ¿no? ha de ser maestro que ya ves que no aparecen ahí en el padrón según yo ¿no? no aparecen hombre ya todos salimos y los profes no salen pero bueno yo lo decía sábado 12 en el 19.40 saludos al Pepe de toda la pandilla aparte están los amigos de Falcor May Sunday están Caravanavana entonces bueno sureste viene con este suficientemente tarde para presentar tiempo ausente entonces muchachos pues esta es su casa estamos al pendiente del trabajo ojalá y pronto más adelante en el año podamos regresar y obviamente tener como más material para la pandilla pero bueno de entrada yo creo que la gente ha estado también como muy expectante a esta visita de ustedes ¿no? perfecto muchísimas gracias muchas gracias esperemos pronto estar otra vez aquí contigo con nueva música y para la siguiente pues ya tiene que ser presencial para radio armemos una sesión en el estudio o sea armemos hay que planear un poquito más elaborado ¿no? sí encantados un fuerte abrazo muchachos denle un abrazo al resto de la banda por aquí nos vemos y como si esta es su casa estamos al pendiente de su trabajo muchas gracias un abrazo